Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Excelente, me llega, me llega. Muy bien, ¿me confirman si ve mi pantalla de presentación? Por favor, por favor. Sí, sí, ya sé. Excelente, muy bien. ¿Qué tal? ¿No ha llovido por ahí por donde ustedes? No, no ha llovido. Acá en Santa Tecla no ha llovido nada. Pero está un poco fresco el clima. Ay, yo quisiera que se vea más fresco de cómo estamos, pero es bien difícil, la verdad. Ay, no. Muy bien, este, quiero ver quién más se nos está conectando. Karen, vamos a esperar ahí. Un minutito. Martín, hoy sí se pudo conectar. ¿Tres minutos tarde? No, no, a la hora, casi, casi. Hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Bien, por aquí. No me diga que llegando, porque no le voy a creer. No, ya tenía ratito estar aquí. Ah, ok, excelente. Iván, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias, todo bien, gracias a Dios. ¿Ya cenaron? No me van a decir que no, porque los voy a mandar a cenar temprano. Daniela, Karen, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Kelvin. Gracias, buenas noches. ¿Bien? ¿Con frío o sin frío? Con calor. Hey, don Kelvin, tenemos que hacer ahí la, la, para la de la, para la de las, con tomate, ¿Va? Así es, para la pisa de Margarita. Ahí nos va a decir dónde estás, pero no nos vayan a regañar por el spoilt aquí y el, y el, ¿Cómo se llama? Y el comercial. Muy bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar ya con, ¿Cuántos estamos? Con trece y su servidor, ¿Verdad? Vamos a iniciar ya lo que es la sesión del día de hoy. Hoy es, híjole, casi, créanme que me pasé un minutito nada más con los, con el grupo anterior, que no hallaba cómo hacer, porque se me habían, se me habían, este, confundido todos. Espero que no vaya a pasar eso en este grupo, porque es el mismo tema que voy a desanudir. Bien, así que vamos a comenzar, este es el último, la última sesión de la semana uno, y el tema es anidación de función indirecto y concatenar. Y el objetivo es conocer el funcionamiento de las funciones adicionales que vimos el día de ayer, su estructura en el, en un caso práctico, ¿Verdad? Entonces, mediante el procedimiento correspondiente. Les mencionaba a los compañeros del grupo anterior, ¿Verdad? Que va, este es un caso en donde lo vamos a hacer en tres partes, ¿Sí? En tres partes. Debido a que, eh, si lo hago, lo hacemos, lo intentáramos hacer de una sola vez, podríamos tener lo que, lo que no quería que pasara con el grupo anterior, ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quiero evitar. Vamos a ver si puedo hacerlo, lo posible, porque no se me vaya a confundir. Entonces, vamos a ver, eh, en la introducción ya viene implícito el ejemplo. Como lo hemos visto, ya vimos la función indirecta, lo vimos un poquito el día martes, ¿Verdad? Que estuvimos comenzando a conocer un poco sobre esa función. Y ahora la vamos a anidar, o sea, la vamos a unir con la función concatenar. Y además de eso, no solamente anidar, sino que también vamos a usar varias funciones que hemos visto a lo largo de estos cuatro sesiones en este mismo ejercicio. Fíjense que plantean la siguiente, el siguiente escenario. El usuario debe, eh, debemos de proveerle a un usuario una zona en donde él puede inscribir lo que es una marca de celular. Y de acuerdo a la marca del celular, el Excel deberá de proveerme los modelos correspondientes a esa marca, ¿Sí? O sea, que imagínense, se los pongo desde este punto de vista. Imagínense que yo tengo el modelo, vamos a ver. Imagínense que yo tengo el modelo A, tengo el modelo B, ¿Sí? El modelo A tiene, perdón, la marca, perdón, la marca. La marca A tiene cuatro modelos. Y el modelo B también tiene cinco. ¿Sí? Estamos. Entonces, cuando yo seleccione la marca A, en marca, obviamente, en modelo me deberá de dar uno, dos, tres, cuatro diferentes modelos de la marca A, ¿Sí? Y si yo cambio a la marca B, ¿Sí? Excel tendrá, deberá de mostrarme uno, dos, tres, cuatro y cinco modelos de la marca B. ¿Se comprende esta parte? ¿Sí? O sea, que va a ser algo como dinámico, digámoslo así, ¿Verdad? Entonces, una vez que ya seleccionemos la marca y el modelo, dice bien, Excel me debe mostrar un detalle de ese modelo seleccionado. Por ejemplo, seleccionamos el modelo B y seleccioné este, perdón, el modelo, la marca B, perdón. Y luego seleccioné este modelo que estoy marcando ahorita. Entonces, esta marca, este modelo, tiene precio, tiene cuánto de RAM, cuánto de micro, el color, cuántos hay en existencia, etcétera. Hay diferentes atributos, ¿Sí? Entonces, cuando yo seleccione este, me tiene que dar las características de ese modelo. Si yo selecciono de la marca A, me tiene que dar explícitamente las características de ese modelo. ¿Sí? Entonces, algo así es lo que se nos está pidiendo que realicemos en Excel. Ahora la pregunta del millón. Me cansé. ¿Y cómo hago? A ver, ¿Cómo creen que deberíamos de hacer? Tengo algo chistoso. No, 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 no es el café, no es el café que no he tomado. Quizás eso debe ser, no. Pero bueno. ¿Cómo se imaginan que deberíamos de hacer para resolver esta situación? Ya les di algunas ideas, ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué me dicen? Lo primero, creo que lo más importante, permítame, sería como tener todo bien ordenado en una tabla. Creo que es lo primerito, todo bien, bien detallado. Exacto. Entonces, primero es tener la tabla de marca, modelo y todos sus atributos bien ordenado. Que la marca tal con sus modelos y luego las características de cada uno de sus modelos. Eso es correcto. Muy bien. Pero en el problema me dice que el usuario debe escribir, ¿Verdad? Debe escribir el modelo. La marca, ¿Perdad? Ya ven que le digo, ando feliz. A ver por qué, pero no se me canto. Bueno, hay que estar feliz de vez en cuando. El punto está de que el usuario tiene que seleccionarlo. Entonces, ¿No sería más fácil darle una lista? ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener una lista de validación. Ahí es donde ya intuimos que en el tema decía el uso de la función indirecto con validación. Wow, o sea que esto ya es un encurge, dicen, de todo lo que hemos visto en toda la semana. Casi. Porque lo único que no vamos a usar aquí es ni suma ni promedio. Pero todo lo demás sí. Entonces veamos más o menos cómo nos dice la guía acá en la presentación que deberíamos de hacer. Mira, tenemos esta interfaz. Interfaz le vamos a llamar a aquello visiblemente que se va a ajustar. Voy a bloquear esto por un momento para explicar primero esta parte de acá. ¿Qué podemos observar en esta, en esta tablita, en esta serie de datos que tenemos aquí? Y tenemos, miren, tenemos una zona de, de marca. Ah, ok. Y tenemos una zona de modelo. Entonces, cuando yo ponga la marca, los modelos se tienen que actualizar de acuerdo al, a la marca seleccionada. Y cuando yo haga eso, estos datos deben demostrarse según el modelo seleccionado. Ok, si yo escojo Expedia 1, me tiene que decir, ah, el precio es de 600, tenemos de color blanco, tiene 4 gigas de RAM, tiene 3 de microprocesador en gigahertz. Y lastimosamente solamente tenemos 3 en existencia en bodega. Ok, entonces, esta información que ustedes están viendo ahorita es la, es de la simulación que se nos está presentando en el problema. No sé qué más podríamos ver acá, algo, algo que le llame la atención. Algo que le llamara la atención de la, a esto. Sí. El Expedia 1, no, no sé por qué está abajo. Ah, esto. Ah, muy buena, muy buena vista. Esto, ya, no sé si ya vieron, pero aquí hay algo. Y aquí no hay algo. Se recuerdan con la función sustituir ayer, ¿verdad? Ok. Ayer sustituíamos puntos y guiones bajos por espacios. Hoy lo vamos a hacer al revés, porque esto que está acá me va a servir para las funciones que van en estas celdas y que me proporcionan los datos que yo necesito obtener según el modelo. Yo sé que es tripachuca, pero si ustedes van conmigo, van entendiendo lo que estoy haciendo, ¿sí? Va, va, Kelvin, que solo así se podía entender antes, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Ok, entonces. Justamente. Entonces, si usted está en la clase y me va viendo la tripachuca, ya sabe por dónde va la clase. Entonces, miren, esto que ustedes están viendo acá, es lo que va acá. Por ejemplo, para el precio le hemos puesto un posfijo. Así como hay un prefijo y un, algo así, ¿verdad? Algo así como, ¿sí? Un posfijo le he llamado yo. Yo para el precio voy a usar guión bajo pre, para color guión bajo col, para memoria guión bajo men, para microprocesador guión bajo mic y para existencia guión bajo ex. Entonces, vamos a usar la función indirecto, miren, vamos a usar la función indirecto y vamos a invocar este nombre porque vamos a usar también el administrador de nombres. Este día va a ser algo tenebroso para muchos. Y eso que no es Halloween todavía, ¿sí? Entonces, espero que hayan visto el video que les mandé, espero que lo hayan visto, ¿sí? Entonces, porque vamos a hacer uso del administrador de nombres, ¿por qué? Porque cada, cada elemento de las características de cada modelo para cada, para cada marca, le vamos a tener que poner un nombre, ¿sí? Por ejemplo, el de precio se va a llamar expidia guión bajo uno, guión bajo pre, el de color expidia guión bajo uno, guión bajo col, se comprende. El de memoria del expidia guión bajo uno, guión bajo men, el de microprocesador, expidia guión bajo uno, guión bajo mic y el de existencias, expidia guión bajo uno, guión bajo ex. Desde ya le digo, el método es apatita. El grupo anterior me dijo, profe, y no hay una forma más fácil. No, lo siento. No, lo siento. Aquí es, como dicen en buen salvadoreño. Ya se me olvidó. No son bromas. Aquí toca como toca, como dice. Entonces, ojo, no se vayan a enojar conmigo de que, no, profe, hasta terminé cansado de las uñas. Si alguien de las señoritas y señoras hizo las uñas hoy, lo siento, ¿verdad? No fue, fue sin querer y quería. Entonces, miren, como decía el compañero, que necesitamos de una tabla, miren. Y aquí está lo que les mencionaba de sustituir, ven. Vamos a sustituir los espacios vacíos por los guiones bajo. Miren, es que si les trato de enseñar la forma que yo ocupo más fácil, se me van a enchar. Hola, yo se lo digo, porque ya me pasó. Entonces, por eso prefiero hacerlo a pie. ¿Sí? Estamos. Entonces, vean que vamos a usar el administrador de nombres, vean, para agregar todos estos elementos a la, al administrador y poderlos ocupar posteriormente. No es que yo quiera ser malo, ojo, no quiero ser el malo de la película, porfa. No me hagan sentir mal, porque no es así. Es solo que, lastimosamente, así es el ejercicio y ¿qué le vamos a hacer, verdad? Entonces, le voy a, le voy a mandar el archivo al, al chat de Zoom. Ahí les va. Me avisan. Ay, no, me lo tenía que abrir todavía. Pero bueno. Permítame, permítame. Ahí les va. Hoy sí. Y se lo voy a mandar en el WhatsAppito también. Abran el archivo. Buenas noches. Muchas gracias. 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 con el link para avanzar en el en el enlace muy bien ¿ya la abrieron? sí muy bien ¿me confirman si ven mi pantalla de Excel por favor? sí ok muy bien esto que les estoy enseñando ahorita es una interfaz miren le voy a dar habilitar edición para que lo podamos trabajar ok y miren tenemos aquí en la BD una tablita miren y una lista de marcas eso de lista de marcas me suena que hay tarea y sí hay tarea para hoy ok esperaré y la entrega para el día de mañana el mediodía ya les voy a enseñar bueno en ejercicio cuatro vamos a empezar explicando que aquí estos dos deben de ser listas de validación ¿sí? pero antes de empezar a trabajar con esto vamos a hacer una primera parte un primer paso miren váyanse a la lista a la base de datos perdón y quiero que hagan lo siguiente miren estos cuatro modelos y estos cinco modelos de LG a esta selección le vamos a poner un nombre miren seleccionen estos cuatro ¿sí? espero que ya lo hayan hecho y se van a datos a fórmulas perdón y aquí le dan asignar nombre miren y le vamos a poner el nombre de Sansun miren todo en mayúscula ¿sí? la palabra Sansun o sea esos cuatro elementos esas cuatro celdas juntas se vayan se van a llamar Sansun y le damos aceptar miren vean aquí dice Sansun vean individuales se siguen llamando como siempre miren pero juntas se llaman Sansun ¿ya sabió eso? vamos con la siguiente miren lo mismo acá LG seleccionamos asignar nombre y a esto solamente le van a poner LG LG y lo mismo aceptar ¿ven? juntas se llaman LG pero individualmente tienen otro nombre ¿ok? eso es lo primero que vamos a hacer ¿me avisan? ya me perdí se me salió se me cayó la señal y me salí y no logré ver bien ¿será que me sí? sí, sí, sí no hay problema y así miren va a seleccionar estos cuatro modelos de Sansun le va a dar asignar nombre y aquí le va a poner Sansun todo en mayúscula y le da aceptar yo ya no puedo porque ya le puse el nombre ¿sí? a estos cuatro seleccionarlos se viene a fórmulas a nombres definidos y aquí dice asignar nombre miren le da click y le va a aparecer esta ventana y aquí va a poner usted Sansun miren lo mismo va a hacer con los de con estos de abajo vean con los de LG lo selecciona asignar nombre y le pone LG en mayúscula todo y luego le da aceptar me avisa ¿ya lo hicieron? sí ya sí ya ¿ya sí? ¿ya lo pudo hacer? haciéndolo ok cuando ya lo cuando ya lo haya hecho regresamos al ejercicio cero cuatro y quiero que me avisen cuando todos estén aquí en la D6 D6 ya ok vamos a hacer lo siguiente miren nos vamos a venir a la ficha datos esta celda tiene que estar seleccionada miren ficha datos en datos nos vamos a validación y en validación aquí donde dice permitir cambiamos cualquier valor por lista miren sí y ahora vean vamos a hacer esto le vamos a dar clic a esta flechita vean y me voy a venir a la base de datos y voy a seleccionar y voy a seleccionar estas dos celdas que están acá que contienen las listas de las marcas de estas dos que tengo ahorita ok puede repetir ese paso por favor repitiendo me vengo acá a la celda datos validación y aquí en configuración donde dice permitir está en cualquier valor ahora le cambiamos a lista miren ahora estando ahí le vamos a dar clic a este botón me voy a venir a la base de datos y voy a seleccionar estas dos opciones y le vuelvo a dar clic a este botón para volver a esta ventana y ahora le doy aceptar ¿qué es lo que va a poder ver acá ustedes? estas dos cosas Samsung y LG miren ¿sí? preguntas ¿lo pudieron hacer? puede volverla a repetir en lo último la de cuando seleccionó LG cuando ya se había movido a la otra pestaña lo voy a borrar para volverlo a hacer esto este tema es se vio en Excel básico y en Excel intermedio dos veces creo que se dieron ¿sí? voy a volver a repetir el paso para poder seleccionar entre entre los modelos que en este momento tenemos voy a seleccionar la celda donde quiero que aparezca la lista nos vamos a ir a la ficha datos y en la ficha datos buscamos el grupo de herramientas llamado herramientas de datos luego de que estamos ahí ubicamos el comando que se conoce con el nombre de validación de datos y le damos un clic y nos va a aparecer esta ventana ¿sí? en esta ventana contamos con tres fichas configuración mensaje de entrada y mensaje de error en el que tenemos que aparecer como por default es configuración estando ahí y les dije buscan donde dice criterio de validación permitir y hay una lista donde dice cualquier valor seleccione el combo y cambie cualquier valor por la opción lista miren y esta parte se les va a cambiar ok ahora vamos a colocar aquí lo que vamos a ocupar como parte del origen en este caso vamos a seleccionar a este botón vamos a irnos a la otra hoja del libro y vamos a seleccionar ambas marcas de la lista de marcas ¿sí? cuando ya ambas estén seleccionadas volvemos a dar clic a este botón y le damos aceptar y ya aquí ya tenemos las dos marcas que podemos seleccionar preguntas muy bien estamos en la primera parte del ejercicio ok vamos con la segunda vamos a modelo ¿sí? como los modelos les pusimos un nombre vean ¿sí? los modelos tienen un nombre ¿verdad? entonces ahora vamos a venir aquí donde dice modelos damos un clic igual nos vamos a ir a la ficha datos y a validación ¿sí? y lo mismo vamos a cambiar cualquier valor por la lista y aquí hay una pequeña diferencia no vamos a seleccionar nada sino que lo que vamos a hacer es una a colocar una función ¿miren? me acompañan colocando la función siguiente igual profe y eso se puede ¿sí? se puede indirecto miren abrimos paréntesis y selecciono la celda que contiene la marca miren y cierro paréntesis y ojo tiene que quedar como una referencia absoluta con signos de dólar tómenle captura copienla escribanla no sé eso es lo que va a ir eso es lo que tiene que hacer para lo de los modelos si todo está bien la siguiente parte es la prueba de fuego ¿sí? vamos a darle a aceptar espérame 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 ¿quién me dijo que le esperara perdón? yo teacher ah ok tienen que poner indirecto de seis porque es esta celda ¿alguien ya le dio a aceptar? ¿le tiró un mensaje de error? yo le di a aceptar y le dio el mensaje de error pero es porque no había no había seleccionado la marca correcto como no había nada como no había nada en la celda D6 le va a aparecer este mensaje el origen actual evalúa un error ¿desea continuar? sí entonces aquí ahora sí le doy Samsung y me aparecen los cuatro modelos de Samsung ¿vean? miren le pongo LG y me aparecen los cinco modelos de LG miren ¿preguntas? solo una consulta digamos si digamos yo me equivoqué y lo quiero volver a hacer quiero eliminarlo y volverlo a hacer comenzar desde cero ¿el qué? lo de modelos lo de modelos que usted hizo esto sí es lo último ahorita que acaba de hacer esto si lo quiere sí dije como me equivoqué y le di a aceptar pero y quiero volverlo a editar no no hay problema escoja un valor de aquí Samsung y le tiene que dar los cuatro revisa no es que lo hice diferente solo agarré en vez de los de ponerle indirecto solo me adelanté y lo agarré con todas las modelos ¿verdad? ah ya entonces lo quiero volver a editar para volverlo a hacer así así tiene que ponerlo ajá pero para volver a llegar ahí y editarlo sería lo mismo validación de datos datos validación le aparece la ventanita y solo edita esto le pongo ahí indirecto ok tiene que empezar con el signo igual sí ahorita gracias Javier iba a preguntar algo sí igual me había equivocado en eso pero ya entendí ok excelente yo tengo una pregunta ajá fíjese de que yo por estar demetido antes de hacer el segundo paso de los modelos cuando hicimos la parte de la marca yo para revisar si me había agarrado bien la lista le di seleccionar en Samsung y me quedó Samsung Cabalba ya cuando hice el segundo proceso que era lo de los modelos cuando yo quiero cambiar a la opción lista de Samsung no me aparecen los 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 ¿cómo se llama? los modelos de Samsung pero si lo cambio LG si me aparecen los cinco modelos del LG habrá sido porque yo los seleccioné antes de haber hecho el segundo paso o pasó algo ahí no en ese caso primero era marca y luego era modelo en ese orden lógico es en el que lo debía de haber hecho si así lo hice a lo que me refiero es que cuando hicimos el segundo paso de los modelos yo ya tenía seleccionado así como se le ve ahorita a usted Samsung no, no hay ningún problema no tendría que darle porque si dice Samsung aquí me tienen que aparecer los de Samsung si hubiera tenido LG me aparecerían los de LG sí, pero no me aparecen los de Samsung pero sí los del LG podría, perdón repetir el proceso que tampoco a mí me da ya lo hice de varias maneras vaya ¿qué proceso es el que les está fallando? veamos eso primero el de dos modelos el segundo no le ponen el paréntesis porque a mí no me daban nada porque no le ponía el paréntesis después de indirectos y ahí seleccionaba la celda marca y después cerraba paréntesis y sí me dio vaya miren tiene que ser igual el signo igual indirecto abrimos paréntesis signo de dólar de signo de dólar seis cerramos paréntesis y le damos aceptar es que no les tendría que dar o sea no tendría que haber mayor complicación en eso porque así como lo estoy poniendo yo así lo tendrían lo tienen que tener ustedes y les tiene que funcionar revisa Kelvin si es el segundo es esto igual Javier no yo estoy bien no Kelvin no dije Javier perdón ah ok si Javier ¿cómo estamos ahí? si si ya por no poner el paréntesis no me da Marvin ¿quién es Marvin? yo creo que quiso decir Martín Martín es la cosa perdón si diga Martín pero de qué paréntesis están hablando si yo lo tengo exactamente igual como usted lo tiene ahorita el el de seis en absoluto encerrado y no me da no sé por qué vaya pero obviamente usted lo está trabajando en el en el Excel que yo le he mandado obviamente entonces sí obviamente no hay una una lógica vaya aquí tiene que estar así Martín así esta es en la lista de marcas sí exactamente así lo tengo vaya mire yo tengo una marca y no hay ningún problema vean y aquí el lista tiene que estar indirecto exactamente así lo tengo también entonces el el problema mi pro el problema que a mí me da es el siguiente cuando yo digamos que yo donde dice marca tengo LG y le doy la lista en modelos a mí me aparece perfectamente los cinco modelos así exactamente pero si yo lo cambio a Samsung y le doy a ver la lista de los modelos ya no me sale me aparece como que estuviera cargando y se traba y no sé qué cosa pero cuando lo cambio al otro ya no entonces cuando estaba en blanco a la celda porque a mí me salió así pero cuando estaba en blanco yo tenía un algo en la celda es que eso es lo que le decía a Alik primero de que cuando yo me puse a metidiar antes de hacer el segundo paso yo la tenía así con Samsung vaya hagamos algo espérenme si no nos vamos a estar toda la noche acá guarde el archivo cierra Excel y compártame el archivo en el en el chat por favor ahorita porque si no es no es nada o sea se sale bastante de lo que de lo que de lo que estamos hablando porque y Javier y Javier al final te funcionó no te funcionó no no me funciona pero es que cuando yo le doy clic en modelos para que me despliegue la lista de modelos no me tira nada ni en Samsung ni con LG ahí en Samsung sí o sea lo podía hacer fácil pero ahí en modelos no me tira nada no no vale hagamos lo mismo que le acabo de decir al compañero a los demás ¿a los demás les funcionó? sí todo bien sí todo bien sí es que por eso les digo si quiere si quiere continúe para no atrasar a los demás porque veo que este tema va a estar bastante largo y ahí lo voy a arreglar cuando cuando te pero mándemelo de todas maneras mándemelo ya estoy mejor que Anthony ¿por qué? porque igual solo me despliega un listado el otro no vamos a ver mándemelo entonces Martín ahorita pero tiene que cerrarlo y y y y mandarme el archivo al al chat de Zoom se me volvió loca la compu ahorita lo busco alguien que ya lo tenga que lo mande por favor tal vez Karen que lo mande porque estamos iguales dice se me intentó borrar la validación que tenía primero quitársela la que le puso ahí por antes de que le dijera creo que eso era para ti Martín si el que no le sale porque pero yo borré la la validación que tenía me fui como borrar todo le puse de ahí me quedó sin nada entonces después lo volví a hacer ya como él dijo ya me salía bien ya le salió bien a usted entonces Karen Jessy perdón yo soy Jessy sí ok y tendrás correcto lo de la asignación de nombres porque si no me imagino que si no asignaste bien los nombres puede que no te salga esa lista es correcto eso estaba pensando ahorita que si usted le puso por ejemplo yo le puse Samsung S A M S U N G revisen el nombre porque podría ser que ustedes escribieron Samsung con N va que sí sí así fue Javier no había visto este pequeño detalle Javier no ya arreglé el mío ya ¿y ya le funcionó? sí ya me funcionó gracias Karen ¿sabes? ya es que ahorita que me quedé me le quedé viendo los nombres dije ¿será que le habrán puesto Samsung con N o Samsung con M dije yo porque como tiene M M entonces podría poner N N o M M entonces ya ahí cuando lo pone el correcto porque yo se los di aquí entonces ahí ya no les iba a coincidir bueno sigamos entonces ahora yo voy a poner un Samsung LG perdón un Samsung Galaxy Ice 1 ahí lo voy a dejar ahorita miren vámonos a código y con eso termina la primera parte nos hemos nos hemos este hecho bolas por acá igual vamos a poner sustituir sustituir fíjense bien del texto original los espacios por guiones bajo miren vean sí y les tiene que quedar así vuelvo a poner la función igual sustituir de 8 que es donde está el modelo los espacios los vamos a sustituir por guiones bajo miren sí y entre me avisan que les haya quedado así como está ahí Martín yo aún sigo arreglando la anterior pero ya los alcanzo puede volver a poner la fórmula sí ahí está uy perdón acá está así déjelo así déjelo y esa es la fórmula es la función sustituyendo en D8 los espacios por guiones bajo aprovechando el silencio licenciado el lunes tengo mi primera mi primera presentación con los jefes con contar la dinámica y me dijeron el lunes presente en un informe me dijeron contar la dinámica ajá ahí nos manda el ejemplo por acá fíjese que yo hice la fórmula y solo se me queda en blanco no me sale lo anterior cuál no me sale esa del código ajá no me queda así ya hice la fórmula D8 es esta celda mira a mí me pasa lo mismo escoja un dato ahí en modelo si lo tiene vacío le va a salir vacío es que si ustedes no tienen nada acá aquí no les va a aparecer nada Daniela tienen que tienen que haber por eso les dije escojan Samsung les dije yo y yo voy a escoger Galaxy Eyes 1 para hacer el código ay ya me he perdido no si aquí la veo pues sí pero aquí adentro aquí adentro se ha perdido a Jessy búsquenla por favor ya Jessy gracias y el compañero que es el gracias ok Jessy ¿en dónde se quedó? ahí me lo puso vaya ahí le voy a dar tiempo porque viene la segunda parte y esta es la más complicada la segunda parte la más complicada padre celestial miren yo la regué ¿por qué? yo no me cambio y tienes y tienes seleccionado en marca Samsung y en modelo el Galaxy Eyes 1 sí tiene que déle enter y tiene que aparecerle así ¿ves? ya le di me dice si no desea usar fórmula no aceptar le tengo que dar no ¿no? revise la función vaya es que le pongo sustituir de 8 punto y coma pero quizás aquí es el solo coma puede ver miren para ver si es coma o punto y coma miren cuando ponga la ¿ah? coma también coma es el suyo sí ah vaya entonces ponga en lugar de punto y coma que yo pongo pongo este coma eso era eso era entonces vaya vamos a la segunda parte ay esto estuvo algo cañón ahora qué barbaridad y ni me y ni que me y ni me pasó esto en el grupo anterior me voy a sentir como el de la rosa de Guadalupe ¿verdad? vamos a la base de datos porque ahí vamos a trabajar la siguiente parte chicos pay attention por favor mírenme directo a los ojos ah no a la pantalla vamos a hacer lo siguiente ya le pusimos nombre a este grupo pon atención y también a este grupo miren ¿sí? entonces ahora vamos a tener que ponerle uno por uno a cada a cada celda un nombre ¿sí? por ejemplo este que está acá se tiene que llamar galaxy guión bajo ice guión bajo uno guión bajo pre pero le voy a decir cómo lo vamos a hacer miren seleccionen la celda de 450 se van a fórmula y se van a asignar nombre y vean que excel ya me le pone un guión bajo ¿ya se fijaron? ¿sí? entonces vean lo que van a hacer vean lo que voy a hacer yo lo voy a copiar ¿sí? y ahora voy a hacer esto como estoy en precio miren le voy a poner guión bajo como todo en mayúscula pre miren ¿ya se fijaron? le doy enter miren me voy al que está abajo asignar nombre y me le y me le cambié el nombre miren y le voy a poner pre a todo le voy a poner pre al final con guión bajo miren hagámoslo esta es la parte más fácil miren todo en mayúscula porfa inclusive los de LG miren pre esta es la parte más fácil de ahí viene la más difícil pre a todos independientemente sea Samsung LG exacto todos le van a poner guión bajo pre al final miren no le voy a no lo voy a decir que le voy a esperar porque no no voy a terminar la sesión ahora muy bien ya terminé la columna miren si ahora vean lo que van a hacer pero pónganme mucha pero mucha atención a este paso si porque no quiero que se me vaya a confundir me voy a posicionar aquí donde dice precio si y voy a copiar todo el nombre a excepción de pre guión bajo miren si ya se fijaron galaxy guión bajo ice guión bajo uno y le doy copiar miren y ahora voy a trabajar con toda esta fila por qué porque todos estos le pertenecen a galaxy ice uno miren si o no entonces este le voy a poner un nombre galaxy guión bajo ice uno guión bajo col col de que es de color color correcto miren le doy enter y me voy aquí voy a usar las primeras tres letras de cada característica vamos con este miren este se va a llamar galaxy guión bajo ice guión bajo uno guión bajo ex miren enter este lo mismo voy a pegar guión bajo mem miren enter por último este pegamos guión bajo mic mic de micro ok entonces precio ya tiene nombre color ya tiene nombre existencia memoria y micro ya tiene nombre ahora empezamos hacia abajo yo lo voy a hacer hacia la izquierda porque me sale mucho más fácil miren vengo a este selecciono le selecciono solamente el modelo miren y voy tab bien asignar nombre col enter tab clic asignar nombre exit enter tab clic pegar asignar nombre mem enter tab asignar nombre pegar guión bajo mic ya hice la segunda si esto es lo más difícil y trabajoso ok seguimos ahora aquí vamos con el galaxy ice 5 miren vamos acá asignamos nombre col aquí es donde uno tiene que tener cuidado de no confundirse si este es exi este es mem y este es mic voy con este miren clic solo selecciono galaxy note y me voy con el color asignar pegamos call asignamos pegamos exit asignamos pegamos mem y por último pegamos guión bajo mic y bien y a todos estos ya tienen sus nombres ven si ya tienen sus nombres ok entonces fíjense bien que el modelo que tenemos acá por ejemplo todos estos son pre esto deben de ser call si voy a terminar acá el ejercicio ustedes también vayan haciéndolo por favor como les digo esto es lo que lleva más su tiempo call exil y ya cuando uno lo hace bien mecánico ya no hay ningún problema miren ven hoy voy con este con el K8 miren call call exil exil m y mic vamos con el K4 como les digo ya esto ya se se mecánico miren uno ya solo posiciona el mouse pega escribe enter tab clic pega escribe enter tab clic pega escribe enter tab clic pega escribe enter y enter voy con las últimas dos miren yo solo tengo una consulta el guión bajo al final siempre va a ir después de poner por ejemplo pre siempre tiene que al final no va miren miren por ejemplo aquí en pre va antes es antes pero después no no por eso sí antes de poner la palabra pre siempre tiene que ir el guión sí sí porque miren lo vamos a utilizar por acá ve ah sí sí eso lo será mi consulta ajá porque miren lo que queremos es que cuando alguien seleccione el modelo toda esta línea se llene automáticamente entonces por eso estamos preparados aquí con ese código y solamente le vamos a agregar aquí con un indirecto el guión pre el guión col el guión el guión ya se lo voy a enseñar ya se lo voy a terminar esto sí estaba aquí estaba acá ok voy a terminar con esto vamos con los últimos pegamos pegamos scroll snap exit tap pegamos bajo enter tap por ahí alguien me preguntaba profe y no hay un método un poquitito más accesible no no hay no hay una forma y esto realmente es algo que lo debemos de saber hacer la verdad pero Tiche la vez pasada usted explicó que cambiándole el nombre en la esquinita arriba se puede hacer tener que estar te metiendo hasta ahí arriba con cuál con cuál perdón en la esquinita arriba si usted se va aquí sí sí por eso le digo pero yo lo estoy haciendo así para que ustedes lo vean más porque aquí sería estarme poniendo sería aquí como dice usted y se puede hacer no eso también es una buena una buena forma miren de una vez no cambia sí sí y aquí terminé miren y ahí estamos ven ahora quiero que noten esto ya todos tienen su nombre miren sí ya todos tienen su nombre veamos para hacer una revisión rápida ahí estamos ahí estamos estamos y estamos ok ya tenemos prácticamente digamos renombradas todos los campos de esta de esta de esta tabla entonces ahora falta lo último esta es la tercera y última parte solo tengo dos minutos imagínense acá miren vamos a usar este valor para invocar el pre el col el men el mic y el exi de cada de cada uno de este modelo en especial ¿cómo lo vamos a hacer? con indirecto miren indirecto sí y le vamos a decir vamos a concatenar a este valor miren con el posfijo se recuerdan ¿verdad? pre miren y ahora le doy miren sí y vamos a hacer un cambio acá esto lo vamos a fijar miren porque va a ser el mismo para las cuatro consultas que voy a hacer restantes ahora vean lo que voy a hacer voy a arrastrar miren sí profe pero ahí me dio trescientos cuatrocientos cincuenta de todo fácil cámbiale por el valor que debe demostrar aquí ¿qué sería? col col aquí men men acá mic correcto y por último ex ex solo que aquí le vamos a quitar el signo de dólar porque es un valor entero miren no es 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 un número ¿verdad? y lo vamos a poner entero ¿eh? sí porque son hola 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 yo no me fijé ¿cómo hice ahí? aquí ven con la función indirecto y luego lo arrastramos ¿sí? ¿cómo? otra vez no vi no vi vaya va a escribir esta función igual indirecto g8 que es esta celda lo vamos a concatenar con pre para el precio ¿sí? y nos da esto luego arrastramos les dije hasta acá y solo hacemos el cambio de que para cada uno aquí sería el prefijo que está aquí arriba aquí sería col aquí sería mem aquí sería mic y aquí sería ex ¿ves? y miren lo que va a suceder ahora vean Samsung me voy a venir a LG y de LG me voy a ir acá a K4 miren vamos a verificar alguien llega algún cliente diga mire quiero investigar si tienen ustedes y quiero las características de un modelo pero quiero ver si tienen ustedes acá revisemos ¿de qué marca es? es Samsung ahorita tenemos ICE 1 3 5 y la Galaxy Note ¿cómo está la Galaxy 5? ICE 5 es hasta 500 solo tenemos rosado y le dice las características y solamente tenemos una en existencia pero a mí el color no me gusta los clientes luego viene y la Note fíjense que la Note está 800 y tenemos 8 pero muy cara busquemos otro modelo y así se va el cliente ustedes ya conocen cómo son los clientes entonces será de que puede poner la fórmula de existencia correcto es la misma fórmula de precios solo que aquí cambia su posfijo sí Jesse y José para todos a mí me da este cómo es que se llama 10 dólares ajá entonces lo que tiene que hacer aquí es cambiar esta celda venirse a inicio número y aquí cambiarle contabilidad por número vea ah ok de acuerdo y aquí le quita los decimales ok pulsando este botón que dice disminuir decimales hasta que quede el número entero perdón de acuerdo gracias preguntas preguntas chicos solo la fórmula puede poner donde está la primera que puso para que salieran todo ahí está gracias indirecto G8 este signo que está aquí les dije que se llamaba cómo se llamaba amperso sí y fíjense bien yo lo podría sustituir miren por la función concatenar miren sí y haría lo mismo miren ay yo le puse coma qué bonito miren sí hola o sea ese signo hace las veces de la función concatenar miren ok sí por eso no usamos la función concatenar aquí pero realmente debería de ser así la función miren preguntas miren que me he pasado cuatro minutos lo siento como les dije que había tarea lastimosamente verdad entonces váyanse a la ficha de la base de datos y bajen desde la 12 hasta la 49 y le dan eliminar miren sí ahí les dejo esta tareita para que terminen los otros cuatro modelos ok Motorola Sony iPhone bueno Apple y ZTE verdad así que el ejercicio se extiende o sea que al final aquí deberán de aparecer todas las marcas que aparecen en este lado sí la misma ideología se va a hacer ¿verdad? digital uno por uno sí toca uno por uno pero borramos todo lo que ya hicimos ¿verdad? ahorita correcto ahorita guarden eso y solamente agreguen esto ¿verdad? sí así que no sé si hay alguna otra pregunta chicos en un momento les voy a estar mandando por ahí al chat de de Whatsapp lo que sería el video para que vean cómo van a subir el archivo al DRAI y también el enlace del DRAI que les corresponde a ustedes como grupo ¿ok? ¿estamos? ¿hasta cuándo tenemos para poder subir la información? vaya lo de los laboratorios tienen hasta mañana al mediodía por favor lo de los laboratorios en la plataforma y yo les estaría dando para los ejercicios entre mañana del mediodía y el domingo hasta ahí les puedo dar yo ¿ok? se puede hasta el lunes por los que trabajamos digo yo todos trabajamos no, no, no lo que pasa es que toca trabajar fin de semana vaya lo voy a estar esperando hasta el lunes al mediodía vaya lo más que les puedo esperar ok gracias muy bien entonces nos quedamos hasta acá solamente permítanme tomarles la asistencia esto es para cuestión propiamente interna y mía sonríen estamos así que nos quedamos hasta acá ¿verdad? así que les deseo un feliz fin de semana y nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal y acuérdense que la próxima semana vamos de lunes a jueves descansamos viernes, sábado y domingo así que cuídense pasen feliz noche y bendiciones para todos nos vemos buenas noches adiós helvin vamos ahí le cuento cómo me va el lunes vaya